Hola chicos y chicas, ya han sacado la actuación entera de Nebulosa para Eurovisión 2024. Voy a reaccionar a Zorra como va a ser en Eurovisión. He visto un cacho y mirad que yo soy escéptica de esta canción desde sus inicios. Pero creo, creo que... Creo que no está todo el pescado vendido, ¿eh? Creo que igual sorprende, porque me está dando vibes de Gustav del año pasado, que es como una canción que pasaba sin pena ni gloria y luego en la final igual mete un susto a quien nos lo espera, ¿eh? Vamos a reaccionar. Sigo diciendo, me parece un error garrafal el que no le hayan puesto subtítulos en inglés a la actuación. Porque si les pones subtítulos en inglés, yo creo que la canción gana porque se entiende la letra, ¿vale? Es que escuchad al público, ¿eh? El escenario este año es una burrada. Una burrada. Es quizá el mejor escenario que he visto desde 2012, que es que yo soy eurofan. Quizá el mejor. Yo sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Devora, ¿eh? Que soy la oveja negra. Me he incomprendido. Tiene una presencia, tiene una presencia esta mujer. O sea, vale que sí que no es una vocalista súper... Que no canta mal, ¿eh? No desafina. Que la gente dice, oh, desafina. No, no, no desafina. Lo que pasa es que la canción no es una canción vocalmente exigente, ¿vale? Y ella lo hace bien, ¿correcto? Como es la melodía de la canción. Pero tiene una presencia ella. Yo no... Es que... No sé. Me encanta. O sea, me encanta. Ella tiene un aura con ella que es magnética, tío. Se eleva muchísimo en este escenario. Es que estoy tan orgullosa, de verdad. Tan orgullosa. Se nota que se lo han currado tanto. Mirad que yo era muy escéptica de zorra al principio, ¿eh? De hecho, si hubiera sido por mí, en su momento yo hubiera dicho... Quizás no es canción para Eurovisión. Pero es canción para Eurovisión, ¿eh? Estaba muy equivocada. Este rollo Alaska... Incluso mejor. O sea, es un rollo Alaska... Digamos que es un género de música... ¿Cómo decirlo? Pasado de rosca, pasado de moda... Pero ella lo hace algo actual. Es decir, como que ella le da un toque nostálgico... A este tema. No sé. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Lo digo en serio. Yo era esceptiquísima de zorra... Y ahora, mira... Y es que el tema de zorra es que lo repite tanto... Que la gente va a decir en su casa. ¿Qué quiere decir zorra? Y lo van a buscar y tal... El concepto de la canción yo creo que lo van a pillar, ¿eh? Por cómo es ella, cómo canta ella... La puesta en escena... No sé. Se alargo y se me hace de día ¡Soy la sola por el día! Cuando consigo lo que quiero, fin, fin, fin Jamás es por ti lo merece Y aunque no estoy tocando el mundo No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo ¡Qué barbaridad este horario, eh! ¡Qué barbaridad! Suecia... Por mí que sea todos los años en Suecia, Eurovisión, ¿eh? Porque es que no hay color. Comparad esto con Chanel. Que Chanel la pobre tenía ahí... Había el arco ese, averiado... Bueno, y tú que a Chanel la benefició porque ella no usaba el arco en ese año. Pero... ¡Qué glow up! Voy a salir a la calle Voy a gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento El bailarín de la izquierda me recuerda mazo a Albert A... no a... No a Malbert Este chico que tiene un podcast y habla de Eurovisión a veces Me tiene un parecido brutal con él De cara se parece muy... Construida por dentro Ella diréis lo que queráis Pero vocalmente lo está haciendo bien Es que yo creo que de momento Yo creo que todos estamos así emocionados Porque la gente decía Va a acabar última Y estamos con el corazón en un puño De que por lo menos no quede bottom five ¿Sabes? De que por lo menos La valoren un poco Y no acaben el bottom five Y yo creo que puede pasar Porque yo pensaba que ya era un último puesto de manual Y no los tengo yo todas conmigo Igual la gente... Claro, igual es como falso hype Porque el público es muy traicionero en Eurovisión El público puede estar loco Volviéndose loco contigo Mirad a Mae Muller el año pasado Que quedó bottom three, creo Y el público con ella se volvió loco Si Nebulosa canta En segunda mitad Después de alguna balada O algo Aburrido Que le pongan una o dos baladas antes que ella Y... Y la ponen en una... En un puesto bueno O sea, que no la pongan de primera a actuar O de segunda, ¿vale? Que bueno, eso tampoco sería tan perjudicial, ¿eh? Porque eso es malo para ganar Pero... Estar en los primeros puestos no es tan malo Si es para quedar en un puestecillo decente, ¿no? Y... Ahora a ver qué posición le toca en la final, ¿no? Que le puede beneficiar o le puede perjudicar Por ejemplo, el año pasado A Blanca Paloma le tocó antes de Lorín No, no, no No sé si antes de Lorín o después de Lorín Que es en plan, girl Es que lo veo Lo veo quedando bien de jurado Lo veo quedando bien de jurado Y de televoto quedar muy bien Yo creo que Lo que más nos... Si nos sorprende Lo que nos va a sorprender más Es el televoto Yo creo que el televoto De ese tipo de canciones Es como el... Lo que pega al susto, ¿sabes? Y este año Entre jurado y televoto Va a haber unas diferencias Lo vais a ver Porque este año Hay muchísimos... Hay muchísimas canciones de coña Canciones de broma, ¿no? Canciones de hacer la coña Que son buenas, ¿eh? El rollo Europapa El de Chipre El de Estonia Hay muchas canciones de coña Este año Y, claro Eso va a hacer que las baladas Tengan mucha fuerza Que las canciones así serias, ¿no? Yo creo que Israel A lo mejor Gana este año Yo veo Israel ganando Haciéndose un Ucrania en 2022 Que es Adelantar a todos por la izquierda Porque en el televoto Pega un pelotazo Incomparable a los demás, ¿no? Y... Claro En Eurovisión Es muy bueno Despuntar Con tu año, ¿no? Chanel Despuntó porque era un año Que eran todas, vamos María desgracias Porque eran todo baladas Aburridas Y salió ahí Chanel Sirviendo Ñoco Y se los zampó a todos Que Chanel Lo sabemos todos Si no hubiera sido La guerra de Ucrania Hubiera sido Eurovisión En España Al año siguiente Pero cien por cien Porque iba Por cómo cuadraba los votos Ganaba ya fijo Pero bueno Que... Nebulosa Claro, este año Hay mucha canción Hay mucha canción así Coñera Y ella No entra en ese mundo Pero sí que es una canción así Alegría, alegría Entonces, como a ella la metan Entre un año de coña Luego ella Y otro año de coña Eso va a ser muy negativo Si caen Dos baladas seguidas Por ejemplo Cae Israel Y luego ella Está hecho, papá Está hecho Se acabó Bottom five Tu madre Que nos pongan Rezad para que nos pongan Después de Israel Porque la gente Después de Israel Va a estar en plan Ah, hartos de abuchear Y va a salir Ella sirviendo Auténtico Ñoco español Ñoco ibérico Y bueno La peña se va a volver loca Period Yo tengo un buen pálpito Bueno, sigo viéndola Israel Os grito a todo el mundo Que Israel igual gana Lo veréis Yo también veo Que a lo mejor Israel Perdón Es que no puedo interrumpir Yo veo Posible Que Israel Desde arriba Se dé orden A los jurados De que Israel No le voten mucho Porque No quieren Que ganen ellos ¿No? Entonces El jurado igual A Israel No la pone tan alta No obstante No creo que hagan eso Porque como tú lo ves A los jurados Como se enteren Los de Israel Se van a hacer la víctima A full ¿No? Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Está guapísima ella Además Es que esa es otra Es que Ella reivindica muchas cosas Yo creo en su actuación Y lo bueno Lo que ella ha sabido hacer muy bien Es que Sin que tú entiendas la canción Sabes de qué está hablando Sabes de qué está hablando Y esa torre Que tanto temía Se fue Empoderando Y ahora Es una torre De postal Que llora Que llore Que llore al final Si llora Si estás viendo esto nebulosa Bueno Mary De nebulosa Llora Tú al final Llora nena Deja que se vea Que se vea Y que empaticen Que no hay nada Más kunti Y más moder Que una mujer No hay nada Que le guste más Un maricón Que una mujer De mediana edad Sirviendo Coño Así que Esa es mi reacción A nebulosa Tengo un buen pálpito Tengo un buen pálpito Perros Nos vemos Y Zorristas En los comentarios ¿Dónde están los zorristas? ¿Dónde están los zorrones? Aquí hay una Soy zorrista Sí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y si queramos voto en five? No lo creo Lo veréis Porque vamos En el televoto Vamos a pegar un susto Que el televoto Va a ser un jumpscare Este año El jurado Y el televoto Van a ser dos cosas distintas Totalmente Lo veréis Os ha hablado Mías Caela La mejor analista De Eurovisión De Europa Y Buenas noches